Hola bichejos, en el vídeo de hoy voy a enseñar a diferenciar el macho de la hembra de los forpus mutación azul o celeste y ya veréis que es algo muy fácil, vamos a empezar por el color, el color del macho es más intenso y vivo que el de la hembra y aquí lo podéis apreciar, en casi todas las aves el macho siempre tiene colores más vivos para con estos atraer a la hembra también los machos tienen una línea azul en el ojo que aquí se puede apreciar y las hembras no lo tienen y otra cosa en la que se diferencian los machos de las hembras es que los machos tienen la rabadilla de un color azul más brillante el color de la hembra es completamente uniforme con el resto del cuerpo como veis es muy fácil diferenciar el macho de la hembra de los forpus, en este caso de la mutación azul si te ha gustado este vídeo y te ha sido de utilidad déjame un like, déjamelo en tus comentarios y si no estás suscrito, suscríbete al canal, un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo ¡Suscríbete al canal!